Corazón, escúchame Caminando por la calle, me pongo a pensar En lo que me has hablado, difícil de procesar Está fuera de mis manos, no lo puedo controlar Ahora me pregunto, ¿qué es tu voluntad? Estar en tu voluntad es aprender a esperar Ser obediente cuando hablas, asesorando sin cesar Entendiendo que hay momentos donde tengo que callar Que no todo es perfecto, pero en ti puedo confiar No puedo llevarme por moda y emoción Antes de moverme hay que haber confirmación Tengo que ser ejemplo, ser consistente Porque lo que hago y digo afecta a la gente Corazón, escúchame Hoy te quiero hablar Te he cuidado por donde vas Que te quieren engañar Corazón, escúchame Hoy te quiero hablar Te he cuidado por donde vas Que te quieren engañar A diario me someto, mis cargas yo te entrego Que no me contamine Padre yo te ruego Dame las palabras para hablarle sin temor Que cuando hable de Cristo lo haga con valor Refúgiame en el Señor Cuando la gente me tire La batalla ganaré Cada vez que me arrodille Cuando la duda me atormente Comiéndome la mente Que pueda confiar en Dios No en la gente Corazón, hoy te hablo Y te pido que le exalte Que el mundo lo que quiere es dañar y destrozarte No te llenes de orgullo Y quieras desviarte Porque en fin lo que reste Está en el que quebrantarte No te llenes de orgullo Y quieras desviarte Porque en fin lo que reste Está en el que quebrantarte Corazón, escúchame Porque te quiero hablar En cuidado por donde vas Que te quieren encantar Corazón, escúchame Porque te quiero hablar En cuidado por donde vas Que te quieren encantar Sobre todas las cosas Guarda tu corazón Que no se contamine Mis raíces Your girl Michelle DJ Blaster